¡Aso! ¡La Polina ya aquí enseña! ¡Bailará Dona Mechita! ¡Bailará, bailará! ¡Aso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos allá! Buenos días amigos del mundo, ¿cómo están? Estamos aquí transmitiendo desde Ecuamant TV. Ya usted sabe, tiene que sintonizar www.ecuamantv.com y vamos a estar pues aquí a la orden del día con la belleza que se hace presente en este estudio de televisión. Tenemos aquí a la compañera Maggie Gómez que me va a ayudar con la conducción de hoy y también a esta belleza impresionante, a esta ecuatoriana del mundo, a la Miss Universo del Ecuador, Constanza Váez. ¿Cómo estás? Bienvenida a Ecuamant TV. Muchísimas gracias Franco por este recibimiento y aquí con Constanza Váez, la nueva Miss Ecuador 2013. Un gran saludo a todas las personas que nos están viendo vía internet. Y bueno, pues aquí pasando un momento muy ameno en Nueva York. Imagínate que nos invitaron justo por el pregón del día de mañana y los invitamos también a todos los ecuatrianos que están residentes en Nueva York que nos vayan a ver. Ahí vamos a estar las reinas del Ecuador. Bueno amigos, si usted recién sintoniza, no se preocupe que vamos a estar media hora con esta reina de belleza y la vamos así a desgranar, porque hay algo que a mí me causa mucha gracia y aparte mucha curiosidad. ¿Cómo así guayaquiteña? ¿Cómo es el asunto? Sí, pues mira, lo que pasa es que yo nací en Quito, pero he vivido toda mi vida en Guayaquil desde que tengo cinco meses de nacida. Entonces, mi corazón está en Guayaquil, pero mis raíces son quiteñas. Yo representé a la provincia de Pichinche en el concurso, pero igual, sí, como tengo un pedacito de los dos. Eso es lo importante, que Guayaquil y Quito sí están siempre en mi corazón y ahí tengo a mi familia, pero vivo en Guayaquil, imagínate. Por eso es que el nombre es Guayaquiteña o Serracosteña. Bueno, ahora pasamos a Maggie, que te tiene que hacer otras preguntas. Así es, muy buenas a todos ustedes. Encantadísima, Constanza, de que estés aquí con nosotros. Sabemos que mañana vas a estar representando orgullosamente en el desfile, representando a los ecuatorianos. ¿Qué se siente ser Miss Ecuador? Tener esa categoría tan importante representando a todos los ecuatorianos. Bueno, sí, la verdad es que es muy emocionante. Es un gran honor, un orgullo que me llena a mí también como persona representar no solo a mi país, sino también a la mujer ecuatoriana, mujer luchadora, imagínate, emprendedoras. Y para mí es un gran honor y un gran orgullo, una responsabilidad sumamente grande, ya que no solo la represento en el Ecuador, sino también tengo la oportunidad de llevar el nombre de todos los ecuatorianos muy en alto en lo que es un concurso muy prestigioso que es el Miss Universo, que puede ser que sea en noviembre, todavía no se sabe la fecha, pero sí es una responsabilidad y también me da la oportunidad de hacer muchas cosas en el ámbito social, ya que una Miss Ecuador no solamente, como decía, era una banda y una corona, sino también tiene un gran potencial para ayudar a los demás. Y bueno, eso es lo más importante y que se viene todo un año lleno de mucho trabajo. Así es, eso es muy bueno porque no solamente, como tú bien lo mencionas, ser reina es tener una banda y una corona, sino ayudar a la comunidad ecuatoriana. En este caso, ¿cuál fue tu proyecto al entrar al concurso? ¿En qué tú te basas para ayudar a las personas? ¿Cuáles son los sectores a los que tú más ayudarías? Bueno, si ya no está tanto en proyecto, sino ya está en camino, yo ya empecé una campaña que se llama Una Acción y una Sonrisa, que empezamos con la primera fase, que era la entrega de útiles escolares, que ya empezamos lo que son las clases y todo eso, y fuimos a sectores muy vulnerables, como el Cantón Naranjal, lo que es Isla Trinitaria, Cantón Naranjal, lo que es Salitre, fuimos a lo que es el recinto Isla de Zinc, Galzar, Libertad, y fuimos a sectores muy vulnerables que a veces por un cuaderno, un lápiz, no pueden cumplir el sueño de estudiar, porque por más de que tengan todas las ganas, se necesitan estas herramientas. Entonces nosotros fuimos a estos sectores y bueno, los niños emocionadísimos, sentir esa sonrisa, ese calor, la verdad es que es sumamente satisfactorio y me hace crecer a mí cada día más, viviendo estas experiencias como Miss Ecuador, sí. Que la gente te quiera es lo mejor. Sí, bueno, a mí, yo tengo una curiosidad, yo siempre con las curiosidades, ¿verdad? Tú eres deportista, eres profesional, eres economista, ¿verdad? Sí, yo soy egresada de economía. ¿Dónde quedan los estudios, dónde queda el deporte, mientras dure el reinado? Bueno, estos primeros meses sí fue un poquito difícil el seguir la rutina, ya que tenían unos horarios muy apretados con respecto al deporte. La carrera, créemelo o no, pero sí está, igual lleva de la mano la economía, con la parte social, se dan de la mano, ¿no? Y siempre se da el espacio para todo, para la familia, para el deporte, para la carrera. Nosotros tenemos lo que es una empresa familiar, entonces, no me delindo del todo de la empresa, ya que yo ya era parte antes de entrar al Miss Ecuador. Y estoy siempre pendiente porque mis padres están, bueno, pendientes de mí y cualquier ayuda, y ahí estoy siempre. Ese color naranja de las camisetas, cuando te apoyaban, ¿de qué vino? Bueno, el color naranja es muy, bueno, representa el día y la noche. Entonces, más o menos, nosotros decíamos que tenía que también tener un color que tenga un fondo, ¿no? Entonces, era un color, aparte de ser naranja, era neón. Entonces, iba a llamar la atención, sea donde sea. Sea donde vayamos, iba a llamar la atención. Y ahí estuvo siempre mi familia, mis amigos pendientes en todo lo de la ruta, la belleza, que recorremos el Ecuador, con las barras, con el apoyo, ¿qué se sintió? Se sintió y eso fue lo que me dio a mí las energías, todas esas energías positivas para seguir todos los días esa rutina también ardua y ganar el Miss Ecuador. Bien, ahora estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Ahora las chicas ya no creen mucho en cuentos de hadas, ya no creen mucho en reinados. Son más prácticas, son más a lo hecho, pecho. O sea, sin embargo, ¿cuál fue tu intención cuando te inscribiste en este concurso? Bueno, mira, te comento que a mí me presentaron esta opción, esta oportunidad, este sueño a mis 18 años. Yo actualmente tengo 22 años y junto a mis padres tomamos más o menos una decisión de esperar a que yo termine mi carrera, de prepararme no solo en mi parte profesional, sino también crecer, madurar, porque la representación de un país no es solo de belleza, como digo, sino la representar a un país del Ecuador se necesita también de mucha preparación. Así que este era un punto importante de poder terminar mis estudios para poder ingresar. Así que a los 22 años dije, bueno, o es ahora o no es nunca. Y bueno, ingresé al Miss Ecuador y ya estaba dispuesta a representar a mi país. Yo creo que preparaba lo suficiente ya con una carrera y dije, bueno, aquí estamos. Imagínate, ahí gané el Miss Ecuador. Increíble. En realidad, belleza y sobre todo inteligencia es lo que hace a una mujer destacarse del resto de la gente. Y la verdad estoy muy contenta de atenderte aquí. Bueno, y para todas las personas que nos están viendo ahora mismo a través de www.ecuamantv.com, nos pueden llamar también al 718-606-8263 para que puedan llamar al estudio y tener una conversación amena con la Miss Ecuador. Así es. Dentro de las preguntas, a mí me gustaría, ¿cómo va la preparación? Porque yo sé que es un programa muy competitivo esto del Miss Universo, que son todos los países del mundo. Imagínate tú, creo que más de 60 participan, ¿verdad? Sí, mucho más de 60 participan todos los países del mundo. Todos los países del mundo. Ya, ¿cómo estamos de idiomas? ¿Cómo estamos de tu preparación física, mental, intelectual, psicológica? Bueno, sí, por supuesto. Antes que nada, agradecer a la organización Miss Ecuador porque ellos son quienes nos dan no solo esa preparación extra que nos hace falta para una Miss, porque pasar de modelo a Miss es un cambio extremo, ¿no? Se necesita, yo con mi preparación intelectual, yo me gradué de un colegio alemán, sé tres idiomas, el alemán, el inglés y el español. Bueno, tengo mi carrera, entonces eso sí me da mis fundamentos de la parte profesional. Y en la parte de preparación para una Miss es todo lo que es pasarela, lo que imagínate yo tengo que levantarme bella, lo que es el peinado, el maquillaje con el grupo Antonio Sepúlveda, lo que es dicción, desenvolvimiento escénico, tuve cursos también de teatro hace poco. Entonces son muchos aspectos que se tienen que pulir, ¿no? Para ir a un concurso internacional, desenvolverte, poder llevar también tu cultura, tu belleza, transmitir eso a todo el mundo para poder representar y que llame la atención. Claro que sí. Así es. Cuéntame algo, una anécdota que te haya servido ahora entre tus amigas, las candidatas en el Miss Ecuador, que ahora tú piensas que tú tal vez lo puedas usar cuando estés en el Miss Universo, por ejemplo. Bueno, tenemos muchas anécdotas. Entre mis compañeras, nosotros íbamos siempre a clases de Lía de Aquel, que ella es la que nos daba lo que es dicción, y siempre nos hacía decir al principio hola, o sea, sacar esa voz como tenemos porque... Sensual, ya claro. Sí, al principio decíamos sexual, también es media sensual y sexualona. Viafragmática. Viafragmática, exactamente. Entonces nosotras siempre nos poníamos a practicar antes eso de ahí y nos ha servido muchísimo. Uno dice a veces como un poco ridículo decir... No, y eso te sirve también para el contenido, para poder hablar con más aire en tu cuerpo, ¿no? Con más aire, si te sacas esa voz, porque a veces no sabemos. Y a veces nosotros nos reíamos, pero sí nos sirvió muchísimo, muchísimo para la parte de dicción y expresión y la voz. Sí, pero de ahí anécdotas, imagínate, nos quedábamos dormidas, la una que no se levantaba, que le echábamos agua, que la dejaban del bus. Uy, un poco de historias que podemos contar a nuestros hijos y entre nosotras acordarnos ya después de dos, tres años que ya he pasado este concurso. Qué lindo. ¿Cómo se ve constancia proyectada hacia el futuro, después del Miss Universo? Bueno, a mí me encantaría, y lo voy a hacer, que es seguir mi preparación profesional, voy a hacer una maestría en finanzas, tengo planeados de ahí, no descarto tampoco alguna propuesta en el área televisiva, ya que a veces uno, yo como estudio de economía, no sé si es que, cómo sería, pero sí me gustaría tal vez tratar, ¿no? Uno nunca sabe hasta dónde pueden llegar sus talentos y habilidades. Entonces, sí me gustaría también esa parte de ahí, también me gusta mucho viajar, yo tengo un novio de siete años, entonces, tal vez que hay forma, de aquí a diez años, imagínese, ¿un novio de siete años? Desde los quince años. Ah, 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 ah. Es un amor de toda la vida, por favor. No, es un novio que tenía siete años. ¡No! Señores, borren eso. No, 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 no lo tomen en cuenta. La relación tiene siete años. Una relación ser informal de siete años, ¿ah? Imagínese, no. ¿Cómo se siente? Yo soy un poco cómodo. Claro, no, no, está bien. No, preguntita, tal vez un poco indiscreta, ¿cómo se siente el novio al saber que está al lado de la Miss Ecuador, no? Que no la va a poder ver durante muchos años. ¿Cuál es el contacto de ustedes ahora? Lo que pasa es que nosotros ya hemos tenido como pruebas, por una relación, porque él estudió su carrera afuera del Ecuador, en México, entonces tuvimos cinco años, en relación a distancia, y nosotros, o sea, esta experiencia, él ya se graduó, ya está en Ecuador, entonces él me apoya totalmente, como yo lo apoyé en sus estudios, él siempre me apoyó en ingresar al concurso del Miss Ecuador, porque él sabía que era algo que yo quería, que yo quería. Ya están sonando los teléfonos, sigue, sigue. Que yo quería, entonces, él está feliz, súper emocionado, contento, chocho, igual que todos mis papás, orgullosos, pero muy contento, muy contento y siempre me está apoyando y siguiendo a todas partes donde yo vaya. Bien, aquí tenemos una llamada, aló, Ecomant TV, díganos. ¿Por qué? ¿Sí? Buenas noches. ¿Buenas noches? Ojalá le llamamos. Estoy llamando porque estoy viendo Ecomant TV, y me da mucho gusto que las reinas se acerquen a los estudios de Ecomant TV, y pues den un saludo, y me gustaría saber cómo se sienten haber llegado aquí, si esta es la primera vez, y no sé, cómo se sienten, cómo, que están felices, y les gusta ayudar a fiesta, qué tal mañana, si tienen el desfile. Claro que sí, por supuesto. ¿Cómo se llama usted? Rosita. ¿Cómo? Me llamo Rosita. Ah, Rosita, un saludo especial para Rosita de nuestra Miss Ecuador, para Miss Universo. Sí, Rosita, ¿usted dónde es de Ecuador? Cuénteme. Ah, yo soy de Guayaquil. Ay, Rosita, qué bueno, entonces ahí estamos, ahí nos parecemos bastante. Sí, la verdad es que no es mi primera vez aquí en Nueva York, supamente contenta, emocionada, porque es totalmente diferente venir a un evento, a un magno evento de los ecuatorianos, que de turismo, ¿no? Claro, claro. Entonces, poder venir a traer esa partecita del Ecuador cada una de nosotras, porque somos cuatro las chicas que vinimos. Sí. Y en este evento poder compartir esa emoción de mis compatriotas aquí en el Ecuador y saber que tenemos también una partecita del Ecuador aquí en Nueva York. Claro. Igual y... Rosita, muchísimas gracias, usted va a seguir escuchando la respuesta que está dando nuestra Miss Ecuador. Sí, porque está sonando el teléfono, eso, está sonando el teléfono para dar espacio a otras llamadas. Gracias, gracias, un abrazo. Y nos vemos mañana en el desfile, no se olvide. Ok, ya. Bueno, y lo importante es hacer la invitación formal a todos los ecuatorianos que residen aquí en la ciudad de Nueva York, para que no solamente vean a la Miss Universo, sino a las otras tres reinas. Claro. ¿Cuáles son las otras tres reinas que van a estar acompañándote el día de mañana? Va a estar la primera finalista, que se llama Eliana Molina, la segunda finalista, que es Ena Córdoba, y tercera finalista, María Claudia Morales, que cada una representa a Machala, Manaví y Loja. Ah, mi tierra, Manaví. Sí, bueno, entonces nos vamos con una pausa, una pausa comercial, porque ustedes saben que esto de aquí es muy necesario, pero no se mueva de allí, continúen sintonizados, porque nosotros volvemos enseguida con Constanza Báez, Miss Universo. Miss Ecuador para Miss Universo. Bueno, ya, Miss Universo desde acá. Para nosotros es Miss Universo, así que no se pierde con esto. Para nosotros no es. Uy, ojalá Dios quiera que sí. ¿Estás buscando un restaurante donde quedarte satisfecho de verdad? Ya está en Queens, Nueva York. Salinas Ecuadorian Bar y Restaurante. Ofrecemos los mejores platos típicos ecuatorianos e internacional, almuerzos y meriendas a precios cómodos, y nuestro servicio de bar. Además, entregamos su comida a domicilio. Su próximo evento social, hágalo en Salinas Bar Restaurante. Y también contamos con servicio de buffet. Nos encontramos en la 1202 Northern Boulevard, teléfono 718-205-1980. Y los fines de semana tenemos karaoke para la diversión máxima. Ven y comprueba tú mismo. Amigos, los invito a visitar Salinas Bar Restaurante. Estamos trabajando para ustedes. Visítanos a Bar Salinas Restaurante. Te esperamos. Salinas Ecuadorian Bar y Restaurante. Hoy, yo quiero cantar, cantar con amor, a todos aquellos que con su voz, han traspasado muchas fronteras. Hoy, yo quiero cantar, cantar con el corazón, aquellos que luchan por un mundo mejor, que la esperanza no muera. Pero vivimos una realidad, hay quienes no valoran el talento nacional. Si somos muchos artistas, con ganas de triunfar, y otros tienen la prioridad. Digamos fuerte, basta ya, hagamos un llamado a la unidad, que no tenemos nada que envidiar. Sé que muy lejos podemos llegar. Ecuadoriano sueña, vive y canta con mi corazón. Gritemos juntos, orgulloso estoy, en donde me encuentre Ecuadoriano. Hermano sueño, hermano sueño, hermano sueño, despierta ya, ha llegado la hora, la hora de avanzar. Caminar, soñar, cantar con amor, unidos somos más, todos somos Ecuador. ¿Estás buscando un restaurante donde quedarte satisfecho de verdad? Ya está, en Queens, Nueva York, Salinas, Ecuadorian Bar y Restaurante. Ofrecemos los mejores platos típicos ecuatorianos e internacional, almuerzos y meriendas a precios cómodos, y nuestro servicio de bar. Además, entregamos su comida a domicilio. Su próximo evento social, hágalo en Salinas Bar y Restaurante. Y también contamos con servicio de buffet. Nos encontramos en la 1202 Northern Boulevard, teléfono 718-205-1980. Y los fines de semana tenemos karaoke para la diversión máxima. Ven y comprueba tú mismo. Amigos, los invito a visitar Salinas Bar y Restaurante. Estamos trabajando para ustedes. Disúntanos a Bar, Salinas, Restaurante. Te esperamos. Salinas, Ecuadorian Bar y Restaurante. Y estamos en vivo desde Ecuamante B con la belleza universal del Ecuador, Constanza Báez. ¡Qué hermosura, qué preciosura! Por supuesto que Maggie también es bella, pero la reina aquí... ¡Eso, sí, verdad! La nobleza del Ecuador. La realeza ecuatoriana. Es increíble. Y aparte de eso, ¿qué unifica al Ecuador? Costa y Sierra. Porque ella nació en Quito, pero vivió en Guayaquil. Así es que todos salimos ganando. Increíble. Dime, ¿tu familia de cuántas personas se compone? Bueno, somos cinco. Son mi padre, mi madre y mis tres hermanos. De ahí de familia Báez, Jalil, somos, uy, un montón. Y tú, ¿cuándo te cases? Porque escuché decir que tenías el novio de siete años. Los ecuatorianos son de familia numerosa. ¿Cuántos hijos piensas tú tener? El novio Ecuador, sí. La verdad es que no he pensado lo que Dios quiera, pero entre... Eso, eso son las mujeres ecuatorianas, ¿sí? Pero el número tres no me disgusta. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Bueno, vamos contigo. Así es. Explícame cuál va a ser el proceso para el día de mañana. ¿Cómo se van a preparar ustedes? ¿Cuál va a ser? ¿Sabes algo del recorrido acaso? ¿De qué hora a qué hora va a comenzar el desfile? Bueno, el pregón del día de mañana va a ser en Central Park, si no me equivoco. Va a empezar a las doce, al mediodía. Y yo creo que va a durar hasta la una, dos de la tarde. Y seguido de eso, nosotros creo que vamos a tener un almuerzo con las personas invitadas y ya después a descansar después del pregón. Esperemos que haga un día soleado, que parece que mañana va a llover, pero no importa. Ahí vamos a estar. Qué bueno. Y bueno, ya saben ustedes, si no están enterados, estamos hablando del desfile de ECOAFES que se festeja para celebrar un aniversario más de la Batalla del Pichincha, el 24 de mayo, pero ahora se efectúa el día 19 de mayo, ¿no? De mayo, sí. Yo estoy perdido en el calendario porque cada vez que me dicen que me pongo más, tú sabes, ya tengo que usar tintes y esas cosas. Ah, muchas gracias. O sea, miren, yo la tengo que tocar a ella para que me dé un poco de su juventud. Es increíble. Tú eres una de las caras más bonitas de todas las reinas que están en este momento aspirantes a la corona de Miss Universo. ¿Qué has escuchado tú? Porque siempre hay ron ron, hay eso. ¿Qué has escuchado en relación a eso? Bueno, hay muchos blogs, muchos foros que hablan ya de las futuras candidatas al Miss Universo 2013 y dicen si te ponen quién es el mejor cuerpo, la mejor cara, la mejor pasarela. Y bueno, gracias a Dios, Miss Ecuador siempre suena entre esas listas porque toman muy en cuenta las latinas. Entonces, sí, yo siempre, por ejemplo, salí, creo que segundo en el mejor cuerpo, primero en el mejor rostro, pero hay diferentes páginas. Siempre me mandan los links y todo eso, no estoy muy pendiente porque por las arduas actividades que tengo que cumplir. Pero sí, la verdad es que el Ecuador siempre suena entre esas listas, definitivamente que sí. Sí, eso es muy importante que sonemos en una de esas listas como los mejores cuerpos porque definitivamente Constanza tiene una buena figura, hay que admitirlo. ¿Cómo se cuida Constanza? ¿Cómo cuida ese cuerpo? ¿Cómo cuida su rostro, su cabello? ¿Cuáles son las prácticas de belleza que hace Constanza para mantenerse bella? Bueno, te voy a ser sincera que yo antes del Miss Ecuador, no, o sea, yo toda mi vida he estado con una cola, zapatos flats, jeans y nunca me he preocupado mucho, o sea, sí, de estar bien, bien vestida y todo, pero imagínate ahora como representante de un país, no puede ser menos. Pero la verdad es que yo cuido mucho mi parte física con el deporte, yo toda la vida he sido sumamente deportista, representé a la provincia del Guayas, irónicamente siendo de pichincha, en boli, fui seleccionada en el boli algunos años, también en mi colegio siempre estuve jugando atletismo, en la selección de atletismo, en salto largo, salto alto, que fue mi especialidad, y bueno, natación, desde muy chiquita también hacía natación, entonces toda mi vida ha sido por el deporte, y eso es lo que me ha permitido mantenerme, o sea, físicamente muy bien, y no me he privado de absolutamente nada, ya que si es que a veces algún pecadito, que yo torte de chocolate cuando quiera, una pizzita, pero se complementa con una rutina de ejercicio, así que lo importante es equilibrar todo, dormir bien, comer sano, las mujeres sabemos que no se engorda definitivamente, las grasas, el arroz, el pan, no comer de noche, no tomar, y descansar, dormir bien. Bueno, hablando de la comida, porque mencionó algunas cosas que a Constanza le gustan, ¿qué hay respecto a qué? Porque tú tienes una combinación de costa y sierra, ¿qué le gusta de la costa y qué le gusta de la sierra respecto a las comidas? Bueno, en mi casa siempre el menú es muy variado, porque mi familia es de la sierra, entonces a mí de la sierra me encanta el locro, lo que es el mote, el choclo con queso con habas, me fascina. Ah, pendientes, ah, ya saben el menú para Constanza. ¿Y de la costa? Pero no para poder conquistarla, porque tiene un novio perenne, permanente, de siete años. Es que mi novio sabe cómo le gusta la comida a Constanza, ya la tiene conquistada con eso. Sí, también somos un poco libaneses, la familia también es libanesa y la comida libanesa es muy rica. Pero bueno, hablando de la comida, no se me desvío para el tema de mi novio, que igual mi corazón también está conquistado por el Ecuador, ahora como mi es Ecuador, yo soy la reina de todos, bueno, pero de mi novio también. Corten eso, corten eso, eso no sabe. Pero es importante que igual te das tus gustos, pero te mantienes. Yo le tengo una pregunta a Constanza, hablando del deporte, tú que eres una mujer deportista, ¿Barcelona o Emelec? Uy, ni me diga eso. Honestamente, honestamente. No, sí, honestamente, le cuento que... Dice Liga de Quito, dice. Definitivamente, por muchos años le cuento que toda mi familia, la mayoría, como somos de Quito, son de la Liga. Mi novio es de Barcelona, mis amigos íntimos son del Emelec, así que yo la verdad siempre voy por el que gana. Y, por ejemplo, mis amigos, si es que pierde el Emelec, yo digo, bueno, ganó la Liga, voy y les digo, porque como el Emelecista, liguista, barcelonista, todos tienen su riña, somos armargados en general cuando perdemos, no digo que no, pero bueno, lo importante es ser de la selección. Claro, 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 esta es una ecuatoriana que merece ser la representante nuestra y que merece llevar esa corona con orgullo, que tanto la necesita el Ecuador, serías la primera Miss Universo y eso sí que, olvídate que yo quiero la exclusiva. Ay, sí, gracias. La fe, con todo se puede decir, Dios aquí todo lo puede y esperemos dar, vamos a dar todo lo mejor y dejar el nombre del Ecuador muy en alto y si Dios quiere llevarnos la corona del Miss Universo. Hace un momento decías que antes de entrar al concurso utilizabas los zapatos flat, jeans y eso, ¿cuál es la ropa que tú realmente prefieres? Bueno, yo con ropa de deporte es la ideal, yo sí, yo entrenaba en las mañanas y me bañaba y ahí mismo me ponía mi licra y la blusa para que Natalia tenía que volver a entrenar. Entonces siempre ha sido mis zapatos de caucho, los zapatos de caucho y la ropa de deporte para mí era mi ropa de todos los días, sí, imagínense, parecía niña. Bueno, y dime una cosa, ¿eres dormilona o te despiertas temprano? Ay, siempre me ha costado levantarme, sí, me encanta, cuando tengo tiempo para descansar, descanso, trato de dormir mis 7, 8 horas al día, pero ahora, o sea, las horas de sueño tienen que ser máximo 7, 8 horas, de ahí no dan más, pero antes del Miss de Ecuador yo sí descansaba, o sea, no me cuesta para nada dormir, si me pagarían para dormir, dormiría. Pero bueno, eso es un secreto también de belleza, descansar y dormir. Claro, claro, la bella durmiente. Sí, la bella durmiente ecuatoriana. Pero sí, yo sí, la verdad es que todos los días como el deporte y todo eso sí terminaba muerta. ¿Y qué tal de farras? ¿Te gustan las farras, ir a bailar a la discoteca? Le cuento que no mucho, no, yo no soy mucho de discotecas. No, porque yo, imagínense, mi novio siempre ha estado en México, pero no tanto por eso, a mí me encantan las reuniones familiares, mi familia es muy unida, entonces nosotros siempre pasamos en la casa lo que son parrilladas, cenas, almuerzos, y como somos quiteños, ustedes saben ahí, no hace falta ahí el vinito, que es la cosa, entonces siempre... ¿Y hace karaoke? Sí, por supuesto, no, yo no canto, ni en la ducha canto, pero sí, nosotros en mi casa la verdad es que disfrutamos todo el tiempo ameno en familia, y ahí siempre se juntan mis amigos, mis amigas, y también reuniones familiares, lo que son reuniones en casa de amigos, eso es lo que más disfruto, más que una discoteca y la bulla y todo eso. Ella mencionó algo importante, la unión familiar, que se está perdiendo mucho, en muchos lugares del mundo, no estamos viendo hijos con sus padres, no estamos viendo reuniones familiares, ¿cuáles son los valores que Constanza ha sembrado en el núcleo familiar? Bueno, yo, mis padres son mi todo, definitivamente, son ejemplos de padres, mi madre, una mujer luchadora que siempre ha estado pendiente de mí, siempre atrás de absolutamente todo, mi padre también, imagínate, una persona luchadora que ha forjado con mucho trabajo una empresa familiar, y me han inculcado muchísimos valores, y yo les agradezco absolutamente todo lo que soy a ellos, y lo que soy es por ellos, definitivamente, y bueno, valores de lo que es el respeto, la constancia, imagínate, la humildad, son cosas muy importantes que mi familia en sí, me dejan esa fuerza, ¿no? Esa fuerza de ese amor que se hace en el núcleo familiar, yo vivo con mi abuelita, que es como de parte de mamá, que es como mi segunda madre, entonces, siempre al desayunamos, o sea, me levantamos y almorzamos juntos, cenamos juntos, y yo he estado mucho tiempo afuera por intercambios colegiales, por intercambios deportivos y cosas así, y me hacen valorar muchísimo, no solo mi país, sino también mi familia, eso de los domingos estar en almorzar juntos, o cenar juntos, ir al cine, una vez es cuando, cuando está afuera, lo valoran. En este momento estamos en el mismo universo, y a Constanza Baez, nuestra reina de belleza, le toca saludar, decir, muy buenas noches, damas y caballeros, soy Constanza Baez, representante del Ecuador, pero es alemán. Sí, por supuesto. A ver, queremos, yo quiero aprender. A ver si yo la anoto también me la aprendo. Ya. Este, hallo, guten Morgen, ich heiße Constanza Baez, y habe 22 Jahre alt, ich möchte sagen eine grüße, küße vor allem, und jetzt mit deinem Miss Ecuador 2013, Constanza Baez. Wow, increíble. Viste, aprendimos, yo no le entendí nada. Clau, Clau, Clau. Yo voto por ella. Bueno, lo que ella quiso decir es que ella está muy feliz, estaba en el mismo universo entonces, la traductora. Tenemos una traductora aquí. Y ahora para nuestros amigos televidentes, los que están viendo ecuamantev por www.ecuamantev.com, los americanos que también ven este canal, saludos a ellos. Bueno, sí, por supuesto, no solo a toda la gente ecuatoriana que me está viendo, sino también a todos los que están en Latinoamérica y los estadounidenses aquí que están viendo ecuamantev. Les mando un gran beso, un gran abrazo. Aquí Constanza Baez, la Miss Ecuador 2013. Y los invito a que sigan viendo nuestro programa y que vayan el día de mañana que íbamos estar en el pregón al mediodía. Un pequeño detalle. Sí, dígame. Ay, ¿en inglés? Claro. Pero ya para los ecuatorianos que mañana se van a preparar, está el mensaje dicho. Está traduciendo el español. Bueno, vamos a hacerlo en inglés ahora. Invítalos al desfile mañana. Sí, ¿sabes qué? Siempre cuando yo hablo en alemán primero y después hablo en inglés, se me mezclan los dos impresionantemente. Pero bueno, hayan conocido mi nombre, Constanza Baez. Ay, ¿sabes qué? No te preocupes, tú eres muy hermosa. Me encanta eso. Gracias. Sí, es mi hija. Sí, puedo hablar muy bien en inglés, pero cuando me cambio todo en inglés, es muy difícil. Porque toda la vida, imagínate, he hablado 14 años de alemán y cuando hablas el inglés, es bien parecido. Es bien parecido y tiene palabras muy parecidas, se mezclan. Porque eso se me ha hecho siempre sumamente complicado. Cuando me toca hablar con una persona en alemán y con otra en inglés, es como que se te mezcla todo. Y después al de inglés le hablan alemán y al alemán le hablan inglés. Y eso que no te pedimos un cuarto idioma. Un cuarto idioma. Sí, no, pero... No, en todo caso, pues vamos a invitar a todos nuestros televidentes que están allí pegados a su computadora para que vayan mañana al Equafest, al desfile de Equafest, que va a estar a partir de las 12 del día, ¿verdad? Y es a lo largo de una de las calles laterales de Central Park, Central Park U.S. Central Park U.S. desde 110 a las 96. Así que ya lo saben ustedes. Los esperamos. Todos los ecuatorianos tenemos que apoyar esta belleza que nos va a representar universalmente. Sí, ahí los invitamos aquí que se una a la fuerza ecuatoriana. Aquí no solo también a apoyar a mí, sino también a apoyar esta causa, este evento, este buen evento y unirnos en una buena causa para llegar a un futuro también. Los invito a que me apoyen en noviembre, a que estén pendientes. Que voten por Constanza. Que voten. Por supuesto, hay una votación por internet. Siempre, sí. Así que ustedes tienen que estar pendientes. Muchísimas gracias también a Bacal y Barbershop Unicef Corp. Y muchísimas gracias a Equaman que siempre está pendiente y presente sobre todo en todos los eventos que realmente son importantes. Y a Vanessa. Vanessa tiene la apellido más, más difícil. ¿De Wiss? ¿De Wiss? ¿De Wiss? ¿De Wiss? ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Me gano una beca! ¡Me gano una beca! Ok. Vanessa, muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer tenerte aquí conversando con nosotros. Magui, eres espectacular, eres estupenda. Gracias por invitarme, la verdad. acompañado. Y bueno, ya lo saben ustedes, los esperamos porque yo también voy a estar ahí en el desfile mañana desde las 110 hasta las 96 en West Side Park. Central Park West. Bueno, ustedes me entendieron, ¿verdad? Yo supongo que Charitín hablando... Así dice Lucho. Con salsa. ¿Puedo? Bye. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Hoy yo quiero cantar, cantar con amor, a todos aquellos que con su voz, han traspasado muchas tonteras. Hoy yo quiero cantarles con el corazón, aquellos que luchan por un mundo mejor, que la esperanza no muere.